Para vos está mal, estuvo mal, es algo que no se hace, yo debería haberme controlado. Todo eso, como si fuera posible. Tendrías que haber estado ahí con él, tendrías que hacer yo y estar parada ahí con él fingiendo que comentás los libros de los estantes, encontrando coincidencias que suben la apuesta, porque eso es lo que pasa cuando los libros meten la cola. Tendrías que haber escuchado las pavadas que dije esa noche hasta darme cuenta de lo que estaba pasando. Tendrías que haber sentido el calor de su piel parado a mi lado frente a la biblioteca. Haber sido vos el que tenía que hacerse más angosto para pasar entre él que no podía retroceder por culpa del sillón y la mesa. Todo mi cuerpo se concentró en lo que vos llamarías los lugares equivocados, y yo llamo el vacío en el que me caigo. No, no resiste ningún análisis, no puedo explicártelo si no puedo hablarte de anhelo y de libertad. No, no es algo que todos los hombres despierten y no está relacionado con la fruta prohibida solamente. Puede pasar en cualquier momento, sí, tenés razón, con cualquier hombre de cualquier edad. Siento mucho que la falta de precisión etaria te ponga nervioso. ¿Estás seguro de que es eso lo que querés? No sabría por dónde empezar. ¿Por qué querrías que hiciera algo así? ¿Qué peligrosos podemos ser para nosotros mismos? Pero bueno, puedo empezar por el alemán. El de Citerea era ruidoso y olía a transpiración, y yo lo seguía a su casa solamente porque había un chino que me perseguía y la mujer del chino se estaba volviendo loca. Sí, la francesa con los pies chiquitos. Nunca te hablé del alemán porque no pensé que quisieras saber. Ese fue otro alemán, no este alemán. Babish, decís, Babish, Babish, es un hombre que se te queda en los labios. Ya sé que él lloraba en la oscuridad y yo me quedé dormida. Te lo conté yo y no me gusta que me lo recuerdes. Pero con él no me pasó lo que me pasa con otros, lo que te estaba tratando de explicar. Fue él el que me quiso prestar su bolsa de dormir. No lo iba a echar de su propia carpa, ¿no? Y yo estaba enferma. No me acuerdo el nombre de este otro. Y bueno, no me lo acuerdo, ¿qué querés que haga? Me acuerdo de su olor y del tigre tatuado en el hombro y de las gotas de sudor en la piel curtida del cuello. Se me hizo una lastimadura en la espalda. Un recordatorio, sí. No, esa no es la cicatriz que tengo ahora, esa es de otra cosa. ¿Dónde estaba? Me desperté en el techo y las mujercitas griegas arreaban sus cabras por el camino frente a la casa. Él dormía bajo la parra, como un leopardo con motas de sol. Y fue ahí cuando se me abrió el vacío en el cuerpo. No sé por qué. La noche anterior había sido algo más parecido a un trámite. Algo en lo que me había metido por escaparme del chino y de lo que después no suje cómo salir. Pero la mañana siguiente se despertó y bajamos por las escaleras de metal hasta su cuarto y me senté sobre sus piernas arcajadas. ¿Ahora no querés saber? Pero ahora yo quiero que me digas por qué. Si yo ya lo había visto, escupí los bargajos en la arena y se me había revuelto el estómago. Lo vi dormido bajo la parra y lo desee tanto. Habrá sido porque dormía así, tan pacífico. O por la manera en que las hojas de la parra movían el sol sobre su piel. ¿No sabés o no querés saber? Duró un solo día. Un día solo y se me pasó. Quería ir conmigo a la India y se enojó cuando me encontró en el bar tomando rechina con el escocés. Me decía princesa. No el escocés, el alemán. Me di cuenta de que escupía en la arena para ponerme a prueba. No era lindo, pero era masculino, supongo. Tosco, como es tosca la corteza de un árbol. Eso, tosco y cálido y estable. Pero yo no quería estable. No sé qué quería, pero no quería estable. Después vino el escocés, pelirrojo y con el cuerpo como una lámpara. No era muy atractivo, pero nos bañamos desnudos y cuando me puse a tocar la guitarra parecía hipnotizado por mi teta derecha, por la manera en que la curva de la guitarra me sostenía la teta. Fascinado es la palabra exacta. Hay un cuento de Lampedusa, La Sirenita, ¿lo leíste? Es un cuento sobre un joven estudiante de Nápoles al que le prestan un ranchito en el sur de Sicilia para que se escape del calor abrasador del verano napolitano y prepare sus exámenes finales. Reman un bote hasta la sombra de un peñasco y estudia griego todo el día. El bote se balancea en el mar, las olitas golpean en casco. Él recita la ilíada en griego y de pronto una mujer joven se aferra al borde del bote. Me acuerdo de los dientes de la mujer, dientes de niña creo que dice, dentitos separados. Cuando con un impulso se sube al bote es una sirena. Come mejillones enteros y escupe la cáscara. Y hay una escena en la que sale del agua con un pez que le coletea entre los labios y se lo come así, crudo. El protagonista se enamora hasta las patas. Dice que hay algo en ella tan diferente a lo que las mujeres de su entorno entienden por sensualidad. Y se pasa esos días en ese ranchito sobre el mar y nunca más se olvida. Hay ratos de la vida que tienen eso. Estás todo ahí, sin proyección, sin pasado. Sí, había habido otro alemán. Gogos. Se ve que son muy de la SH ellos. Un chancho también. Entre este y el de los gargajos llegué a pensar que los alemanes eran todos chanchos. Tenía una cama cajonera, como la que tenía yo cuando vos y yo nos conocimos. La de él tenía el colchón más hundido. Era como un arenero. Un arenero sexual porque Gogos era un atleta del sexo. O había leído el Kamasutra la semana anterior. No me daba el tiempo a entrar en el ritmo de una posición que ya pasaba a otra. Y en el medio me daba instrucciones. Esta pata por acá, esta otra allá, ahora acá, déjame por acá, levantá, cuidado con el codo, date vuelta, bajá. En alemán. No, no entiendo nada, pero ni falta que hacía. Porque me agarraba las piernas, los pies, los brazos. Me los acomodaba donde iban mientras él también se deslizaba a sus propios espacios. Y nos patinábamos uno con otro porque estábamos transpirados y cada vez más mojados. Y él se golpeaba contra mi cuerpo y cambiaba de posición y otra vez. Imposible concentrarse con tanta complicación. Gruñía, me respiraba la oreja. Sentía su respiración en la nuca cuando me levantaba el pelo. Creo que hoy en día no pararía para conversarle un poco y pedirle que me mire. Porque no me miraba. Y entre la gimnasia y esa cosa ausente de los ojos cerrados no disfruté mucho, la verdad. Nos dormimos exactos en el colchón empapado y durante la noche se enfrió la transpiración. Un asco. Lo mejor fue al día siguiente. Llenó la bañadera y nos dimos un baño. Y se le ocurrió enseñarme maneras de agarrarle la pija. Eran una cantidad también. Y me dijo que había formas distintas de pija. Que la suya tenía forma de hongo. Eso me lo decía en inglés, no en alemán. Y que esa forma era la que más disfrutaba de la felatio. Sí, felatio, dijo. A mí el papel de alumnita aplicada me gustó mucho. Además, la verdad es que no tenía la más parida idea de que había maneras de agarrarle la pija. Ni formas de pija con posiciones que eran más ventajosas. Ni tantas posiciones con nombres que con el tiempo me aprendí en castellano. El candado, el balancín, el molinillo de viento, la milhoja, la natal de mártita, la amazona, la estrella de mar. Yo venía de un colegio de monjas y de mujeres solas. No hacía mucho hasta había pensado ser monja. Y mis primeras cartas eróticas habían sido Jesús. No seas animado. Eran muy platónicas, pero también muy apasionadas. Le hablaba mucho de sus ojos, de sus manos, del anhelo de que me mirara y me tocara con las manos largas que tiene siempre en los cuadros y las estampitas. A la profesora de inglés, que nos daba la tarea de las cartas, la deben haber puesto bastante nervioso. ¿En qué estábamos así? Gogos. Cuando me fui de su casa me agarró un poco de rechazo. Me dolía todo. Estuve un rato largo, muy tranquila después de Gogos. No, no me tocó ningún alemán más. Dos alemanes, un escocés, un holandés. Muchos años más tarde, un norteamericano. No, dos. Varios croatas. Ya sé que estuve solo dos días en Croacia, pero los croatas no están solo en Croacia. Dos serbios. ¿Vos querés que vaya por nacionalidades o por cronología? Por asociación libre me da miedo de perderme, no sé con quién seguir. Del primer norteamericano no me acuerdo mucho. Me acuerdo que yo le dije algo de mi cuerpo, de que tenía que adelgazar. Y me dijo que lo que tenés ahí entre las piernas no debería preocuparte nada de nada. Lo recordé siempre, y es verdad que en la cama nunca me siento gorda ni inadecuada. No hay nada más edificante que el deseo de un hombre. Cuando se va convirtiendo en una tromba que se llevaría puesto lo que fuera por mí, no me alcanza el cuerpo para dárselo. El otro norteamericano era uno de esos empresarios exitosos o que fingen serlo. Buscaba inversiones en Buenos Aires en los ochenta. Muy atractivo y muy dominante. Me empezó a tocar la pierna por debajo de la mesa, aunque estábamos en una comida sentados frente a mis padres. Ni me acuerdo de cómo fue eso o por qué. En esa época me pasaba seguido de encontrármelo socialmente. Había algo perverso en conversar con las personas de la mesa, embarrar con la mirada a mis padres, a mi madre de esos layos, y sentir la mano del americano que me subía por el muslo y me lo rodeaba y se me metía entre las piernas. Mi padre le ofreció de llevarlo de vuelta a su casa. Yo ya había quedado en que me llevaran a la mía. Íbamos en el asiento de atrás, un espacio tan filial que no nos pudimos tocar en todo el viaje. Pero ya le había pasado mi dirección y me tocó el timbre cuando me estaba quedando dormida. Resultó demasiado dominante. Quería la conquista, la rayita en la pared. Yo no podía saber exactamente qué era lo que me molestaba de esos tipos. Lo descubrí más adelante. Pero sentía algo que no me gustaba. Una distancia. La sensación clara de que daba lo mismo si era yo o era cualquier otra mujer. Esos son los hombres que piensan que una mujer que se acuesta con ellos se acuesta con todos. Yo no me acuesto con todos. Estás equivocado. Las putas cobran. ¿Vos necesitás despreciarme un poco para calentarte? ¿Qué es lo que te pasa entonces? ¿No era esto lo que querías? Te conté porque dijiste que querías que te contara. No sé si seguir. No me gustó esa mirada. No es una cuestión de pedir perdón. Es una cuestión de saber si realmente querés esto. No, de él no quiero hablar. Él fue distinto. Te cuento del de la camisa celeste. Estaba en un congreso en un hotel inmenso. Me fui a bailar a la discoteca del hotel. Tal vez fue la primera vez que sentí que se podían mandar señales casi telepáticas. Seguramente mandé señales con todo el cuerpo porque era un imán ese tipo. No sé qué tenía. Qué cosa rara es eso de la atracción. ¿Por qué unos sí y otros no? Planetas. Feromonas. Formas que el inconsciente reconoce. ¿Quién sabe? No me acuerdo de cómo nos acercamos finalmente, de lo que nos dijimos cuando dejamos de buscarnos y esquivarnos en la pista semivacía. En el cuarto dejó sobre la mesa su tarjeta identificatoria plastificada, el reloj y la alianza. Un hombre que se sacaba la alianza para meterse en la cama conmigo. Pedió no sé qué, pero no se la había visto. Bueno, estaba bastante oscuro en la discoteca del hotel. Nunca dejó de mirarme y nunca salimos de la misionera. Era lo más parecido al amor que me había tocado en mucho tiempo. A mí me agarró una alegría desbordante. Me abría cada vez más como si lo llevara de viaje por mi cuerpo y le mostrara todas mis maravillas. Y lo seguía en la cabalgata con un deseo que se montaba hasta lo imposible y le explotaba y el deseo se volvía a montar y explotaba y se volvía a armar y otra vez y otra. Tantas veces que perdí la cuenta. Se fue cuando amanecía. A la noche fuimos a una fiesta y cuando entramos me puso la mano en la parte baja de la espalda. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese hombre, con su manera elemental de hacer el amor y su gratitud, me hizo sentir más mujer que todos los atletas sexuales con los ojos cerrados. Él también entendió algo de sí mismo. Así me dijo cuando me escribió para contarme que se iba a divorciar. No, no para estar conmigo, para estar con él mismo, supongo. No sé cuántos más, no los conté, pero admití que te calientas. Si reconoces que te calientas, sigo. Si no, no, no me aprietes. Me estás lastimando. Si me lastimas, no sigo. Soltame, soltame. Eso es traición. ¿Querés saber algo de mí que yo no te puedo decir? Es un misterio, lo siento. No hubieras preguntado. Si te diera tanto asco no estarías así. Mira cómo estás. No me quiero sacar la camisa. Ahora soy yo la que no quiere. No me gusta que me mientas. No tiene nada de malo que te caliente imaginarlo con otros hombros. Hombres, si es lo que te gusta, yo te lo doy. Pero no des vuelta a las cosas. Soltame, te dije. Me estás lastimando. Soltá eso. Déjalo. Te dije que lo dejaras. No te vas a poder escapar. No hay manera de escaparse. Gracias. 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 Gracias.